¿Cómo está Patricia? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Primero agradecer la deferencia y la oportunidad que tenemos los trabajadores para hacer que nuestra voz sea escuchada y sobre todo cuando se está vulnerando nuestros derechos humanos. Bueno, déjeme decirle que es una obligación de nosotros los medios de comunicación y por eso usted está acá. Estamos viendo el video que hemos visto, es el secretario de defensa del sindicato, ¿verdad? Correcto. Gracias a Dios ya lo liberaron, me parece. Sí, correcto. El día sábado, toda esta situación se presentó el día viernes en hora de la tarde. Nuestra organización sindical estaba realizando una manifestación pacífica, cumpliendo con los protocolos, con las medidas de seguridad y de una forma violenta y con un abuso de autoridad, la Policía Nacional arremetió y detuvo a nuestro secretario de defensa. ¿Esto ocurrió exactamente dónde? Entre la avenida Dionisio de Artiano y Paseo de la República de Panamá. ¿En San Isidro? En San Isidro. Correcto. Qué terrible. Ahora, ¿por qué protestan? ¿Cuál es el problema con, digamos, con los directivos del Escucha Banca? Credit Scotion es una financiera, una empresa que pertenece al grupo Escucha Banca, uno de los grupos más sólidos del sistema financiero del Perú. El día 20 de octubre cursa una carta donde nos comunica que se está iniciando un cese colectivo de 353 trabajadores, de los cuales están inmersos 106 afiliados a nuestra organización sindical y toda la junta directiva, toda la junta completa. ¿Cuál es el argumento? El argumento que manifiesta la financiera es que por un tema estructural, pero lo que sí nos niega a nosotros un informe económico o las cifras económicas de documentos auditados por los entes reguladores para que nosotros podamos evaluar y así poder comprender la decisión que ha tomado justamente la empresa. Claro. Días antes, ellos ya habían comunicado inmediáticamente que no iba más Credit Scotion. Lo que pasa es que Credit Scotion va a seguir funcionando. ¿Va a seguir funcionando? Sí, va a seguir funcionando. Lo que está eliminado es un área, una parte justamente de la empresa, que es el área de microempresa. El área de microempresa donde justamente estamos focalizados todos los trabajadores que estamos inmersos en este proceso es ese colectivo. Claro, o sea, Credit Scotion sigue, siguen algunos trabajadores, pero a otros los han sacado. Los están. Más o menos 300, me dicen. 353 trabajadores. Que representan a 353 familias. En la cual nos encontramos en total desamparo, ¿no? Y es más, en estos momentos nos encontramos con suspensión perfecta. La empresa nos ha comunicado que acabamos de iniciar una suspensión perfecta hasta que el Ministerio de Trabajo se pronuncie respecto si procede o no procede del cese colectivo. Claro, no ha habido ningún planteamiento de, digamos, porque entiendo que los van a liquidar. Correcto. Sí, sí sale procedente. ¿Val un planteamiento, digamos, de ir a otra área o a otro sector? Porque el Banco Continental es palabra mayor en el sistema bancario peruano. El grupo Scotiabank como empresa se ha reunido, pero sentimos que no nos ha presentado la documentación contundente o que fundamente la decisión que ha tomado justamente para realizar el cese colectivo. Solamente nos manifiesta que va a cerrar el grupo porque no obtiene las ganancias que ellos esperan justamente del área en la que ha decidido cerrar. ¿Y eso es verdad? ¿Ustedes han podido constatar que eso es cierto documentariamente hablando con una auditoría estadística, no sé? Lo que pasa es que la financiera se niega y no nos presenta la información económica justamente para que nosotros podamos… Ustedes tomen conciencia y digan, carajo. Correcto, exactamente, ¿no? Eso es lo que ustedes reclaman. Nosotros reclamamos que la financiera, a lo largo de los años, nosotros somos trabajadores, un grupo de trabajadores que en la mayoría le hemos dado 15, 20 y 25 años de servicio a la empresa. De manera conjunta, ambos. Y le ha ido bien, no es que le ha estado ayudando a ese sector, no. En el 2019 hemos sido considerados la empresa financiera número uno que nos hemos posicionado en el mercado… ¿El año pasado? El año pasado hemos arrojado 267 millones de utilidades y hoy, en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, dejen desamparo a 353 familias. Ese es el tema. Y por eso ahora se entendería que no les quieren soltar documentación que sostenga lo que ellos afirman. Correcto, nosotros en reiteradas oportunidades, en dos reuniones que nos convocaron a la organización sindical, le hemos solicitado, le hemos emplazado a que se nos curse o que se nos entregue la documentación que sustente la decisión que ha tomado y ellos no nos han cursado ninguna decisión. Lo que sin embargo digo es, si a ellos les está funcionando esa área, no hay problemas con esa área, ¿por qué deshacerse de ella? Lo que pasa es que nosotros no podríamos argumentar si lo que dice la financiera es correcto o no. Ellos manifiestan que esa área no tiene las utilidades que ellos esperan. Entonces, para ello, nosotros justamente pedimos esa documentación para que pueda… Lo que quisiera saber es, ¿cuál es el trasfondo de esta decisión de la Scotiabank si ustedes manejan alguna información? O sea, ¿por qué están haciendo eso? Bueno, para nosotros acá hay un trasfondo, hay algo escondido. Para nosotros creemos que es la eliminación de la organización sindical. Es entendido que una organización sindical pone el equilibrio entre el poder, entre la empresa… ¿Que creció demasiado el sindicato? No, lo que pasa es que somos una organización bastante reivindicativa, defensora de los derechos de los… Contestataria. Contestataria, defensora de los derechos de los trabajadores y estamos ahí a la vanguardia. Entonces, para nosotros les resultamos demasiados incómodos. Y esta situación no solamente se presenta en nuestra organización sindical, se está presentando en diferentes organizaciones. Es por eso que nosotros creemos que acá no solamente se trata del grupo Scotiabank, sino que se trata de una política de Estado que se está formando. Y es por eso que nosotros invocamos justamente al presidente de la República, el señor Martín Vizcarra, al ministro de Trabajo para que pueda transparentar y que nos informe si hay una política antisindical contra las organizaciones sindicales y la libertad sindical. A propósito de eso que acaba de decir, ¿y qué ha dicho, no sé si cabe la Sunafil o el propio Ministerio de Trabajo? Acabamos de escuchar el día de ayer las palabras del ministro de Trabajo, el señor Javier Palacios, donde manifiesta que están preocupados y que para activar la economía es necesario justamente que el trabajador que está desempleado vuelva a insertarse. Y eso no condice mucho con los despidos, con el cese que se está presentando ahorita en Crediscoya Financiera, empresa del grupo Scotiabank. Por eso insisto, o sea, si hay una contradicción entre lo que el Scotiabank y otra gente hace contra los trabajadores, ¿cómo se entiende que el gobierno mediáticamente diga, no, lo que queremos es que los trabajadores sin empleo regresen? ¿Cómo se entiende? Para nosotros es contradictorio, es contradictorio, es más, acaban de aprobar que el Estado va a subsidiar justamente la remuneración de los trabajadores. Acaban de admitir un decreto de urgencia. Justamente invocamos al, digamos, al Ministro de Trabajo que se pronuncie inmediatamente. Somos 354, 53 familias que estamos en el desamparo. No vamos a recibir un sueldo. ¿Hay algún puente, algún contacto con el Ministerio de Trabajo de parte del sindicato? ¿Han logrado o han intentado, digo, la conversación, el diálogo? Estamos esperando que el Ministerio de Trabajo nos notifique como organización sindical y nos convoque justamente a conciliación con la empresa a fin de encontrar una solución. Nosotros como organización lo que buscamos es que se reubique a estos 353 trabajadores, digamos, dentro de la empresa. Nos queda un minuto. ¿Qué pasó con el secretario de Defensa del sindicato? ¿De qué se le ha acusado y cuál es su situación legal ahora? Ya sabemos que está libre, pero ¿cuál es su situación legal? Le han abierto un proceso. Está justamente la imputación que se le está haciendo que ha hecho desacato a la autoridad. Pero lo único que nosotros estábamos realizando es ejercer nuestro derecho fundamental, nuestro derecho constitucional a la protesta. Ha sido, como las imágenes lo pueden ver, ha sido tratado como un criminal, ha sido tratado peor y no se dan cuenta que es un trabajador justamente que está queriendo defender sus derechos humanos. Muy bien. O sea, está denunciado. Sí, es lo que nos han informado. Salió libre, pero nos dicen que le están abriendo proceso. ¿Ustedes están afiliados a la CGTP? Sí, correcto. ¿Y qué dice la CGTP? La CGTP ha emitido un pronunciamiento de apoyo justamente a la organización sindical. Aprovecho la oportunidad para agradecer a la bancada de Frente Amplio, a los congresistas Rocío Silva, al congresista Lenin Checo, al congresista Fernando Chacón, que intercedieron justamente a la liberación de nuestro dirigente, nuestro secretario de Defensa, Miguel Portugués. Bueno, esta historia de abuso laboral recién empieza, digamos. Correcto. Recién inicia nuestra lucha que tenemos para largo, pero instamos justamente al Ministerio de Trabajo a que se dé un pronunciamiento y que se evite justamente esta vulneración de derechos de 353 familias. Totalmente de acuerdo, Patricia. Ha sido muy amable. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a usted y gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Ha sido Patricia Salazar Parra, Secretaría General del Sindicato Nacional de Empleados del CREDI Escocia Financiera, Grupo Escocia Bank.